¿Tienes tranquilita? Toda mañana y todavía no dormido Con la fiesta que me pegó van a terminar conmigo Lo malo es que mi borrachera no me la pegó por gusto Me la pegó de una niña que me está dando disgusto Me enamoré y ta-ta-ta-ta Y cuando eso era un niño me equivoqué Y hasta que llegara el día Y ahora que voy a pedirla me ha dicho que tiene novio Me ha dicho que tiene novio Me ha dicho que tiene novio Que no me emborracho más Que me la jure a mi padre Que como venga borracho me echa la ropa a la calle Traigo, traigo Lo que tú me pidas es un babulería o traigo Lo que tú me pidas es un babulería o traigo Lo que tú me pidas es un babulería o traigo Lo que tú me pidas es un babulería o traigo Dice...